Cómo purgar una línea. Este video enseña cómo purgar una línea central. Siga estos pasos. Lávese bien las manos con agua y jabón si se ven sucias o use desinfectante para manos si se ven limpias. Prepare un espacio de trabajo limpio. Lávese las manos otra vez antes de tocar los materiales. Reúna estos materiales. Una jeringuilla de solución salina normal de 10 mililitros. Una jeringuilla de solución de heparina de 10 mililitros. Dos compresas con alcohol y dos gasas estériles. Vuelva a lavarse las manos. Si le indicaron que purgue la línea central con solución salina, abra el paquete de la jeringuilla de solución salina. Desenrosque la tapa de la jeringuilla de solución salina normal y sujétela con los dedos de la otra mano. No toque el interior de la tapa ni la punta de la jeringuilla. Notará que hay una burbuja de aire. Vuelva a colocarle la tapa. Abra el paquete de la jeringuilla de heparina. Desenrosque la tapa de la jeringuilla de heparina y sujétela con los dedos de la otra mano. No toque el interior de la tapa ni la punta de la jeringuilla. Para quitar la burbuja de aire, empuje un poco el émbolo de la jeringa y vuelva a colocar la tapa. Ponga las jeringas junto a la gaza en una superficie limpia. Abra el paquete de la gaza pero deje la gaza adentro. Abra la compresa con alcohol y colóquela sobre la gaza tocando solo una esquina de la compresa. Tome la línea central con la mano no dominante. Por ejemplo, tómela con la mano izquierda si su mano dominante es la derecha. Con la mano dominante, tome la gaza y la compresa con alcohol juntas. Frote el conector durante 15 segundos cada vez que conecte algo a la línea. Deje que el conector se seque al aire por completo. Quite la tapa de la jeringuilla de solución salina normal. Conecte la jeringuilla de solución salina normal a la línea y cierre la pinza de la línea. Purgue la línea con la cantidad de solución que le haya indicado el proveedor de atención médica. Pulse el émbolo. Desconecte la jeringuilla. Frote el conector durante 15 segundos. Conecte la sonda al equipo o púrguela con heparina como le hayan indicado. Si le dijeron que use heparina, purgue la línea con la cantidad indicada empujando el émbolo. Cierre la pinza en la línea y coloque la tapa impregnada de alcohol.